Mi opinión, yo estoy del lado de Pelegrina. No habría que haber participado nunca porque vos estás con mucha diferencia. Están 53 cámaras representadas, de las cuales muchas no son más que sellos de goma, le llamo, porque no son más de dos personas que no representan el sector. Y Mesa de Enlace no estuvo representada porque ya sabíamos de antemano que esto, lo hablo desde mi punto de vista y lo hemos tratado en Autoconvocado, no es más que una devolución de favores de cuando Alberto hizo la campaña. Si nos remontamos, cuando fue a visitar Aceitera GD, ya estaba todo marcado, la devolución de favores que hoy está teniendo con el pingüe negocio que están haciendo las aceiteras. Ahora Hugo, decime una cosa. Vos decís, la Mesa de Enlace no estuvo. La Mesa de Enlace estuvo. Bueno, tres de las cuatro entidades estuvieron. Cuando no están los cuatro, no está la Mesa de Enlace, porque no nos olvidemos que la Mesa de Enlace como Mesa de Enlace no tiene una personería, es un nombre. Mesa de Enlace es un nombre, no es una personería jurídica. Cada uno tiene su personería. Bueno, por eso te decía, estuvieron tres de las cuatro entidades, están tres de las cuatro entidades porque todavía no se fueron. Bueno, y decime una cosa, tomándome de tu posición, e inclusive la de Daniel Pellegrina con quien le hemos hablado muchas veces, tenemos un gobierno que va a estar tres años más, por lo menos. Ese gobierno ha elegido como interlocutor al Consejo Agroindustrial Argentino. ¿Qué te pensás que puede pasar si los dirigentes que representan a un sector de la producción, si querés, no a todos probablemente, se retiran de las negociaciones? Van a tener todo el apoyo de la gente del sector, que hoy no lo están teniendo. Por eso están tan movilizados las distintas fuerzas autoconvocadas. Nosotros hemos tenido un Zoom con los cuatro presidentes, o sea, y le hemos dicho que están de más en la mesa, están haciéndole el gran negocio a esa parte que es la industria, y ahora quedó demostrado con lo que lograron. Al campo, ¿qué le sacan? Le sacan tres puntos por un mes, dos puntos por un mes, perdón, me equivoqué, y los demás se llevan seis, siete. A su vez, el negocio más grande que tienen es la mercadería que tienen comprada ya, fijada, y entra a no tener retenciones hoy. O sea que el negocio se le amplía mucho más. Por eso digo devolución de favores. Vamos por parte. En realidad, lo que decías vos está bien, son tres puntos menos para la soja, dos puntos es el nuevo diferencial. Es decir, cinco para la industria. A la industria le bajaron cinco y a los productores le bajaron tres. Ahora, de todas maneras, te insisto, más allá de esta medida que, yo coincido con vos, estaba de antemano y vos sabés lo que pienso al respecto. ¿Cómo seguís negociando con un gobierno si te vas de la mesa? Lamentablemente, creo, y se están repitiendo hasta los personajes, porque cuando te hablo a GD, es el personaje que generó el conflicto del 2008. Y en ese momento era por otra causa, era para que no le subieran la alícuota en el maní. Y llevó el famoso negocio para él, ¿no es cierto? Que generó todo el conflicto del 2008. Yo tengo mucho temor que hoy estamos a nada de lo que estoy hablando, Carlos. Estamos a un paso. Hay gente, vos imaginate los federados pobres que fueron a Pavón a presentar un proyecto, que también hay que hablar de la gente. Y voy a dar nombre y apellido y me hago cargo. Pedro Peretti en esa reunión me respondió que en el norte, porque nosotros le decíamos que ellos dejaban afuera a Nea Noa, y él me responde que en el Nea Noa debía haber solamente algarrobo y quebracho. Yo le respondí que si lo escuchaba un chino, lo que él decía, donde nosotros tenemos tierras para producir alimento y no lo hacemos, lo iban a venir a comer. Cuando nos retirábamos de la reunión, me dice, yo sigo diciendo y opinando lo que dije. Y yo le digo, yo también, pero puede ser que empiecen por comerte a vos los chinos. Ahora, decíme una cosa, Hugo. Entre comillas, ¿le están devolviendo a los del Nea y el Noa? ¿Le van a devolver la segmentación esta o no? Yo considero que no. Y aparte, cuando se la devuelven, se la devuelven totalmente devaluada, porque la soja valía 220 dólares y hoy está en 300. Sabemos que, aparte, ¿para qué te sacan para dar ti?